Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Sean bienvenidos, queridos hermanos A esta Santa Eucaristía En ella nos llenamos de la gracia de Dios Para ser fieles a su palabra A sus mandatos Pedimos al Señor por todas sus intenciones Las intenciones de todos aquellos que Celebran la Eucaristía con nosotros a través de Radio Natividad Por las personas que vienen a esta casa de oración Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario Por todos los que a diario rezan en el Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén Por la salud de todos los enfermos En especial por el bebé Dylan Merola Vega Edilma Yepes Nancy Parada Por el eterno descanso Del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales Por el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera María Florilde de Colmenares Jaime Pérez Suárez Cinco años de su partida Walter Alexander Vega Por todas las benditas almas del purgatorio Por las intenciones de nuestro obispo Monseñor Mario Moronta Juan Alberto, su obispo auxiliar Por los que Se confían en nuestras oraciones Por los que piden que oren por ellos Queridos hermanos Humildes y penitentes Como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo Y pidamos perdón de nuestros pecados Y decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, Señor Ten piedad de mí Señor, Señor Ten piedad de mí Señor, Señor Ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad Ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir Concédenos a todos amar lo que nos mandas Y anhelar lo que nos prometes Para que en medio de las preocupaciones de esta vida Podamos encontrar nuestro corazón La felicidad verdadera Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y tribulaciones La fe de ustedes nos ha dado un gran consuelo El saber que permanecen fieles al Señor Nos llena ahora de vida ¿Cómo podremos agradecerle debidamente a Dios el gozo tan grande con que, a causa de ustedes, nos alegramos en el Señor, a quien noche y día le rogamos con toda el alma que nos conceda verlos personalmente para completar lo que todavía falta a su fe? Que el mismo Dios, nuestro Padre y Jesucristo, nuestro Señor, nos conduzcan hacia ustedes Que el Señor los llene y los haga rebosar de un amor mutuo y hacia todos los demás Como el que yo les tengo a ustedes Para que Él conserve sus corazones irreprochables Y en la santidad ante Dios, nuestro Padre Hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús En compañía de todos sus santos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Señor Señor, llénanos de tu amor Señor, llénanos de tu amor Tú, Señor, haces volver al polvo a los humanos Diciendo a los mortales que retornen Mil años son para ti como un día Que ya pasó Como una breve noche Señor, llénanos de tu amor Enséñanos a ver lo que es la vida Y seremos sensato ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, llénanos de tu amor Llénanos de tu amor por la mañana Y júbilo será la vida toda Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras Señor, llénanos de tu amor Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley de Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Contigo en ti, Señor Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Jesús dijo a sus discípulos Velen y estén preparados Porque no saben qué día va a venir su Señor Tengan por cierto Que si un padre de familia Supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilando Y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados Porque a la hora en que menos lo piense Vendrá el Hijo del Hombre Fíjense en un servidor fiel y prudente A quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre Para que le proporcionara oportunamente el alimento Dichoso es el servidor si al regresar su amo Lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro Que le encargará la administración de todos sus bienes Pero si el servidor es un malvado Y pensando que su amo tardará Se pone a golpear a sus compañeros A comer y a emborracharse Vendrá su amo el día menos pensado A una hora imprevista Lo castigará severamente Y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas Entonces todo será llanto y desesperación Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Bien la liturgia del día de ayer nos hablaba El Salmo responsable nos decía Tu Señor Me sondeas Y me conoces Y pues esa Antífona del Salmo del día de ayer Viene de ese Evangelio Del que Jesús nos advierte Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Porque son semejantes a los sepulcros blanqueados Que por fuera parecen hermosos Pero por dentro están llenos de huesos y podedumbre Y nos hacía ver el Señor Que es importante en nuestra vida cristiana Poder revisarnos ¿Verdad? Que no hay bien en nuestra vida En nuestro corazón Y que sin duda hay que cambiarlas Hay que corregirlas Y cuando escucho O escuchamos Lo que nos dice hoy el Señor Pues mire lo que nos muestra hoy el Señor Él nos dice Velen Y estén preparados Una vez el Señor Sondea nuestra vida O nos invita A sondear nuestra vida A hacer como un escaneo de nuestra vida Y de que es lo que hay bueno Que hay que mantenerlo Y cuidarlo Y que hay malo Que hay que desechar Y buscar la forma de corregirlo ¿Verdad? Con la gracia de Dios Con la confesión Con la eucaristía Con los sacramentos Pues hoy el Señor nos dice Velen Y estén preparados Es decir Que no podemos dejar Para mañana La conversión Cambiar Fíjense lo que entonces nos dice Porque no saben Que día va a venir su Señor Aquí todos nosotros sabemos El día La hora Quienes estaban Cómo fue Qué hicieron Cuando nacimos Pero el día de la muerte No sabemos Ni cuándo Ni cómo Ni quiénes van a estar Ni cómo va a ser Ni qué van a hacer En el funeral de nosotros Eso no lo sabemos Y por eso el Señor Que nos dice Velen Y estén Preparados Y pone Un ejemplo Una parábola muy bonita Esa parábola Mira lo que dice el Señor Fíjense En un servidor Fiel Y prudente Es decir Ese servidor Fiel y prudente Tenemos que ser nosotros Dice A quien su amo Nombró Encargado De la servidumbre Te pongo Ricardo Encargado De la parroquia Sagrado corazón De Jesús Tengo que servir Tengo que ser prudente Tengo que hacer las cosas bien Tengo que hacerlas con amor ¿Verdad? Con convicción Bueno A cada nombre Cada uno de ustedes ¿Qué le ha confiado Dios? ¿Qué le ha puesto Dios? Usted va a ser un padre Una madre Van a ser Una familia Ahí hay que servir al Señor Y dice aquí Servir Fielmente Y Con prudencia ¿Y qué es la prudencia? Pues que me tiene que acompañar Sin duda para Pues a ver No equivocarme No cometer un error Ante el servicio Que debo hacer Y fíjese lo que hace Aquel hombre A quien su amo Nombró Encargado De la servidumbre Para que le proporcionara Oportunamente El alimento Dice Dichoso Ese servidor Dichoso ¿Por qué? Porque al regresar Su amo Lo encontró Cumpliendo su deber Hace Hace un tiempo Escuchaba Pudiera ser Una lamentable noticia Pero a la vez Es una 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 ocasión muy bonita En la que una persona Fue a misa Él Escuchó la predicación Del padre La celebración Y la señora Se quedó ahí Sentadita Y murió En una misa Y cualquier padre Qué mala noticia Pero Dichoso A quien El Señor Lo encontró Cumpliendo su deber Celebrando la misa A quien lo encontró Rezando el rosario A quien lo encontró Haciendo una obra De caridad Haciendo el bien Dichoso Pero mire Ahora La otra La otra cara De la moneda Y ahí también Tengo otra historia Muy personal Que también se vivió Dice Pero si el servidor Es un malvado Y pensando Que su amo Tardará Se pone a golpear A sus compañeros A comer A emborracharse Vendrá su amo El día menos pensado A una hora Imprevista Lo castigará Severamente Y lo hará correr La misma suerte De los hipócritas El que dice Después lo haga A eso después Si hay jóvenes Que me están Escuchando Aquí hay jóvenes Y si Detrás del radio Me están escuchando Jóvenes No dejen El camino De Dios Para después Porque ni usted Ni yo Nadie sabe Ni el día Ni la hora Ni cómo Va a ser Cuando nos toque Partir de este mundo Y no puede ser Que el Señor Nos encuentre En otras cosas Que no son de Dios Siendo infieles Y cuál es la otra Historia que tengo Bueno Así como conté De una señora Que estando en misa ¿Verdad? Falleció También tengo La historia De una señora Que ella estaba ¿Verdad? En una En un centro Que se yo Donde arreglan las uñas Y ahí estaba la muchacha Arreglándole las uñitas A la señora Y era una señora ¿Qué es? No Dios después Y a la señora Le dio un infarto Y murió Con sus uñas Bien bonitas Velen Y estén Preparados Yo creo que Entendemos muy bien Lo que nos quiere decir El Señor Miren lo que dice Entonces la lectura Y eso sería bonito Que eso lo dijeran De nosotros ¿Verdad? La lectura de hoy El apóstol San Pablo Dice Dice lo siguiente Hermanos En medio de todas Nuestras dificultades Y tribulaciones Que las tenemos Buscando hacer el bien ¿Verdad? Dice En medio de las tribulaciones La fe de ustedes Nos ha Dado Un gran consuelo El saber Que permanecen Fieles al Señor Nos llena Ahora de vida Vuelvo y repito El saber Que permanecen Fieles a Dios Con dificultades Con problemas Pero permanecemos Fieles Pidámosle pues Al Señor Queridos hermanos Que Pues que nos Mantenga despiertos Cuando Él nos dice Estar en vela No es Dejar de dormir Al contrario Es dejar de dormir Mucho En el trabajo Que tanto hacemos En el trabajo Que debemos hacer Permanecer en vela Significa Lo que viene En camino Es decir Eso es Eso es Dios Pero el que viene Detrás de Dios Es el demonio Es la tentación Es lo que quiere Separarme de Dios Y entonces Ahí queridos hermanos Ahí vemos nosotros Que somos Si somos Servidores fieles Y prudentes O Si somos un servidor Malvado Malvado Pensando En que Dios va a tardar En que yo no me voy a morir todavía No yo todavía Yo estoy joven todavía Yo tengo vida Y tengo salud Y con eso me basta No queridos hermanos Hay personas que lamentablemente Pues buscan de Dios Y eso van Porque Porque les toca Cuando se les muere un familiar Un ser querido Hay un bautizo Vamos a la iglesia Cuando hay una confirmación Cuando hay una primera comunión Y entonces Como que con eso Nos conformamos Entonces es puro cumplimiento Cumplimiento Y que nos pide el Señor Aquí está Mire Dice Velen Y estén Preparados Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Oremos Queridos hermanos A Dios nuestro Padre Por la iglesia Pidamos para que Seamos testimonio De amor De diálogo Y reconciliación Ante el mundo Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por las intenciones De todos ustedes Que celebran la Eucaristía Pidamos al Señor Para que Su gracia Sea la fuerza Para poder entonces Darnos cuenta De lo que el Señor Nos regala Roguemos al Señor Pidamos al Señor Para que Estemos Siempre Atentos Vigilantes Cuando viene la tentación Cuando viene el mal Roguemos al Señor Por la salud De todos los enfermos En especial Por el niño Dylan Merola Vega Edilma Yepes Nancy Parada Roguemos al Señor Por el eterno Descanso De todos los fieles Difuntos Familiares Amigos Conocidos En especial El Padre Stephen Harney Monseñor Raul Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera María Florilde De Colmenares Jaime Pérez Suárez Cinco años De su partida Walter Alexander Vega Y todas las almas Del purgatorio Roguemos al Señor Padre Santo Te damos gracias Porque eres bueno Porque has escuchado Nuestras súplicas Tú bebes y reinas Por los siglos De los siglos Amén Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y Jóvenes Santos Señor Aumenta Mi Fe Señor Danos La Paz Señor Bendice A Venezuela Bendice Al Mundo Entero Junto al altar De Dios Ofreceremos El pan Y el vino Que se convertirán En el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo entregado Y dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Y dijo Tomad y beber Es la sangre Es la sangre que derramó Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión Donde fue el Señor Su mandato Amados unos a los otros Lo mismo Lo mismo que yo Los amo Amados unos a los otros Lo mismo que yo Los amo Oren queridos hermanos Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Dios nuestro Que por medio De un sacrificio único El de Cristo en la cruz Nos has adoptado Como hijos tuyos Concede siempre a tu iglesia El don de la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque tú llamaste a Abraham Y le mandaste a salir De su tierra Para constituirlo Padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés Para librar a tu pueblo Y guiarlo a la tierra De promisión Tú en la etapa Final de la historia Has enviado a tu hijo Como huésped y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta A tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el papa Francisco Con nuestro obispo Mario Juan Alberto Su obispo auxiliar Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Del padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera María Florilde De Colmenares Jaime Pérez Suárez Walter Alexander Vega Todas las almas Del purgatorio Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males El Señor Concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu eres el reino Tu eres el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme tu palabra Concedenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De Cristo El Señor Este con todos Ustedes Nos damos Fraternalmente Un saludo De paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichoso Felice Los invitados A este santo Banquete del Señor Señor No soy digno De gente En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para cenar El cuerpo Y la sangre De Cristo Justo Y guarde Nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten Y vean Que bueno es el Señor Dichoso Los que lo buscan A los hermanos Que nos siguen por la radio Les invito a repetir Esta oración Señor Jesús Tú sabes El deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer En este momento Te pido que vengas A mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Mi país Amén Vengo ante ti Mi Señor Reconociendo Mi culpa Con la fe puesta En tu amor Que tú me das Como un hijo Te abro mi corazón Y te ofrezco Mi miseria Desbocado De mis cosas Quiero llenarme Quiero llenarme De ti Desbocado De mis cosas Quiero llenarme De ti Que tu espíritu Señor Amén Abrace Todo mi ser Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy Pobre y débil Más tú me quieres Así Yo te bendigo Y te alabo Padre 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 Que ni mi debilidad Tú me das La fortaleza Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz Y perdón Amas Al hombre sencillo Le das Tu paz Y perdón Que tu espíritu Señor Abrace Todo mi ser Hazme Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Hazme Dócila Tu voz Transforma Mi vida Entera Allí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Damos gracias a Dios Porque con su palabra Nos hace estar Velando En vela Ponernos en vela Y en oración Ante la venida del Señor Damos gracias a Dios Por esta Eucaristía En silencio Demos gracias Gracias Y decimos Gracias Señor Gracias Gracias María Gracias Oremos Completa Señor Honore en nosotros La obra redentora De tu amor Y danos la fortaleza Y generosidad Necesarias Para que podamos cumplir En todo Tu santa voluntad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con los espíritus La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Con la alegría De estar siempre En vela Y preparados Para la venida Del Señor Podemos irnos En paz Demos gracias Al Señor Yo no sé Que está pasando Parece que quieren Cambiarme A ese hombre Que llevo dentro Y que vive En cada gente Parece que ya No escucho O es él El que me habla Menos Lo que antes Fue un canto Hoy siento Que es mi llanto Él es Jesús Él es Jesús El carpintero El de alegrías Y quebrantos El de pobres Y afligidos Es mi canto Y el de tanto Jesús Jesús Amor Paz y ternura Dios del pan Dios del madero El Señor De la esperanza Él es el hombre Verdadero Gracias Señor Gracias Señor Porque quisiste celebrar Tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén